Les hemos visto vestidos de superhéroes en otras ocasiones, pero ahora también les veremos como villanos. Alumnos y profesores del Instituto Mar de Alborán vuelven a implicarse en un nuevo encuentro solidario. Y es que el trabajo que realizan estos alumnos trasciende mucho y provoca que se acabe sumando el resto de la comunidad educativa. También es desarrollar las inteligencias múltiples, porque no solamente está las matemáticas, la lengua o el inglés, sino que también hay una serie de capacidades, una serie de necesidades que creemos que tenemos que apostar en educación, porque nunca se sabe. El futuro es tan incierto que no sabemos lo que tenemos que enseñar, pero creemos que tenemos que formar una base sólida para que estos alumnos salgan adelante. Son los alumnos quienes proponen y gestionan todas las actividades que se llevarán a cabo el próximo viernes 5 de abril, a partir de las 4 y media de la tarde, en su instituto, a las que pueden asistir todos los vecinos de Estepona. Está planteado como el año pasado. Hay distintas estaciones que están relacionadas con las inteligencias múltiples. Entonces, cogemos gran parte de las instalaciones externas del centro, como son las pistas polideportivas, y también tenemos la biblioteca, el gimnasio, alguna que otra aula, y ahí cada inteligencia desarrolla sus talleres. Para promocionar este encuentro, han elaborado un vídeo en el que avanzan parte de los contenidos de su fiesta. Lo hacen con un rap, creado por una de las profesoras del centro. Ella es gran aficionada a este género musical y ella misma ha compuesto la letra. Hace un par de años decidí trasladarlo un poco a las aulas, como ya soy docente, y que los niños expresaran sus emociones a través de letras, de rap. Los alumnos, la verdad, es que se han portado también súper bien. Un montón de gente se ha implicado haciendo talleres, en la venta de entradas. Vienen muchísimos disfrazados el día de la grabación. Prácticamente todo el centro participa en este encuentro de héroes y villanos. En el transcurso de la fiesta habrá varias actividades, música, magia y una barra solidaria. Los beneficios de las ventas serán donados a PRONA. Para amenizar la tarde, dos alumnos se subirán al escenario. Vamos a interactuar así entre actuación y actuación para hacer ese espacio que va a haber entre, por ejemplo, decoración, entre que suben las personitas, pues vamos a interactuar un poco para que el público no se aburra. Por ejemplo, él me llama, no estoy, pelea, drama. Una trama, es como una trama que nos inventamos así. Lo más importante de esta actividad es lo primero es ayudar a los demás, son los primordios. La fiesta, que está abierta a todos los públicos, dará comienzo a las cuatro y media de la tarde del próximo viernes, 5 de abril. Aquí nos sobra el talento, ven, enséñanos tu arte, sube el volumen del colegio. Tenemos una cita para todos los valientes, para todos los que luchan, seremos pecha de gente. Tenemos una cita, pues el deber nos llama, un héroe no abandona, un héroe da la cara.